En el uso de la palabra, el diputado Martín Nicolás Medina. Muchas gracias, Presidente. Hace dos años esta Cámara discutió la legalización o no del aborto. Y perdón por la autorreferencia, pero a partir de ese día decidí dejar de lado muchas de mis creencias que esa noche me habían llevado a votar en contra y tratar de ampliar la cabeza y escuchar no a los fanáticos que gritan, que agreden de un lado y del otro, sino a aquellos que en el día a día están convencidos que el aborto debe ser legalizado. A mujeres que han enfrentado esta situación, a mujeres que no la han enfrentado pero que están a favor, mujeres que están en contra, siempre tratando de entender que la posición personal de uno no podía obstaculizar la visibilización de esta problemática. La realidad es que me encontré ante un problema que no lo podemos ocultar. Como muchos dijeron, los abortos existen, existieron y van a seguir existiendo. Porque es un problema, a mi punto de vista, cultural, mezclado con lo legal y con lo natural. También cuando se ponen a crujir las creencias personales de uno, dicen que a veces la vida te pega un cachetazo. Y la vida a veces te pone ante la verdadera realidad de perder un hijo de 12 semanas y ahí es cuando te vienen a discutir si es persona o no. Y así todo, no dejo de pensar que muchas mujeres que hoy están en la calle, que están en este recinto, que están en sus casas, amigas, familiares, que están convencidas de que el aborto debe legalizarse en la Argentina. Y no me voy a escapar de eso y no voy a decir si aborto sí o aborto no, sino la conveniencia de cómo debatimos en la Argentina los problemas. Qué prioridad le damos, qué utilización política a veces hacen algunos sectores sobre problemáticas reales. Mientras nosotros discutimos esto, acá en pocos pasos se está perpetrando el robo a los jubilados, se le están sacando los fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Pero más me preocupa en qué momentos discutimos las cosas y qué prioridad le damos a las cosas. Porque cuando el Presidente el 1 de marzo anunció que iba a enviar el proyecto de ley de legalización del aborto, yo esperaba que lo envíe a la próxima semana o al próximo mes. Y no, pasaron más de 9 meses, pasó una pandemia, más de la mitad de los argentinos en la pobreza, más de la mitad de los niños son pobres y perdieron la continuidad educativa, millones de argentinos que perdieron el trabajo, pero ni hablar de los miles de argentinos que perdieron la vida en esta pandemia. Y vuelvo a insistir con las prioridades. No me queda duda que para un sector de la sociedad argentina es una prioridad la discusión del aborto. Pero en la escala de prioridades creo que la erradicación de la pobreza, la construcción de una sociedad con trabajo digno, de un sistema sanitario fuerte, que contenga, que tenga los insumos básicos en los lugares más alejados de nuestro país, y que después seguramente podamos discutir, tratarlo y seguramente aprobar el aborto legal. Yo por estas razones de la improcedencia del momento voy a tener que volver a rechazar y seguramente van a tener la media sanción y posiblemente puedan llegar a tener la ley ocultando lo que pasa con los jubilados. Lo que sí le voy a pedir a todos mis compañeros, que de una vez por todas este Congreso haga una agenda donde discutamos los problemas reales de la Argentina, cómo erradicamos la pobreza, cómo generamos trabajo, cómo generamos un sistema sanitario en todos los puntos del país. Y ojalá que si esto es ley, si llega a ser ley, en cada punto de la Argentina las mujeres realmente puedan acceder al aborto en igualdad de condiciones y no solo aquellos que tienen una buena obra social o prepaga en un buen sanatorio y que no van a ser rechazados. Muchas gracias. Gracias, diputado. Medina.